Bueno, vamos a informar hoy sobre el fraude en Segalmex. Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. Y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales. Nos dolió mucho este fraude cuando me informaron, di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la Fiscalía. Desde el inicio, quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios. Pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos.